Una misión política de Naciones Unidas verificará el desarme de la guerrilla y el cese al fuego definitivo en Colombia, una vez que el gobierno y las FARC alcancen un acuerdo de paz. Las partes presentaron la petición este martes en La Habana. La solicitud que hemos elevado hoy al secretario general de Naciones Unidas y al presidente del Consejo de Seguridad en el sentido de activar un mecanismo tripartito, ONU, Gobierno de Colombia y FARC de monitoreo y verificación, constituye una fuerte señal y una feliz premonición de que el proceso de paz de Colombia se encamina inexorablemente hacia la terminación del más largo conflicto del continente. La misión estará integrada por observadores de países miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. La guerrilla y el gobierno se comprometieron a firmar el 23 de marzo próximo un acuerdo para acabar con el conflicto de más de medio siglo. No obstante, los rebeldes expresaron dudas sobre el cumplimiento del plazo.